He venido de muy lejos ahorita voy llegando Y traigo aquí dentro del pecho muchas ganas de cantar Y brindar con los amigos a salud de las mujeres A las que tanto adoramos y que siempre pagan mal Aquí es el águila negra para lo que ustedes gusten cantar Amigos, soy de los hombres y de las hembras pues ya ni hablar Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo pesen mejor amantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me serra acá Que dices mujer y querida Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes O me sigues o me sigues o te quedas Vámonos para otras partes A gozar de los amores Viviremos muy felices Sin agravios ni rencores No te ofrezco las estrellas Ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre Tú lo sabes Jugador y parrandero No te ofrezco las estrellas De laMs Quboy oh Y si llegues ¡Gracias!